Yo hace 32 años que estoy acá y realmente estamos en casa, como lo decía el embajador. La situación es muy buena, día a día nos acompañan más empresarios uruguayos que creen en el país, creen en Paraguay, que se sienten muy a gusto aquí. Y bueno, somos varios que nos vamos viniendo y que nuestros descendientes ya se mezclan, ya ahora cada vez son masallos, paraguayos y uruguayos, y eso es una gran satisfacción para los que queremos tantos a esta patria. Somos felices aquí, entonces así nos sentimos todos como también. Me consta los paraguayos que están en Uruguay o que han estudiado en Uruguay, hay muchos también y están cómodos, o sea, tenemos una cultura muy común y muy afín, ¿no? Entonces creo que van a seguir viniendo porque Paraguay a más lo merece.